Nosotros estamos en la materia de desarrollo de software y tenemos que, bueno, en la materia tenemos que desarrollar todo lo que es el proceso, la metodología entonces el profesor nos pidió que entrevistemos a una persona que ya esté utilizada con los métodos lo que pueden ser ágiles o tradicionales Primero, la entrevista, ¿qué charla tiene? ¿la experiencia? Sí Mi nombre es Carlos Díaz, trabajo hace año y medio aquí en la bibliografía estoy como arquitecto de software, encargado de proyectos de desarrollo y esta área de confesos de aquí es, todos somos desarrolladores ahí tenemos el área de infraestructura y el área de soporte técnico y esas son las tres áreas que tenemos aquí ¿Las aplicaciones de desarrollo, en qué aplicaciones de desarrollo? Nosotros aquí desarrollamos todo en .NET, todo es... el ambiente SQL Server, todo es macro, todo es sobre Windows.NET 2015, todo es sobre las herramientas SQL Server 2016 y 2014, tenemos un híbrido de nuevo, tenemos reporting services, tenemos cubos, ¿qué más? está orientada web, tenemos unas aplicaciones antiguas que están hechas de Power Builder también que tenemos que convivir con eso ¿El sistema que ocupa esta empresa? Es un sistema desarrollado por nosotros, o sea, todos los sistemas son desarrollados por nosotros me parece que hay uno de control de asistencia que fue adquirido pero de ahí todos hemos desarrollado y igual desde el comienzo aquí ha sido solo desarrollado porque Power Builder igual hay gente que ha desarrollado Power Builder entonces no, por lo general no es a comprar por el negocio de la contraloría que es un poco complejo entonces no hay quien nos provea un software, digamos que especializado entonces se lo ha ido desarrollando internamente Entonces todo lo que está desarrollando aquí se implementa dentro de la contraloría Correcto tenemos, digamos aquí en el curso de desarrolladores tenemos al fondo un área de QA quien se encarga de probar los aplicativos y de ahí el paso a producción que es de nuestro futuro esa es nuestra forma de... ¿Y los otros que me he hecho están registrados? ¿En el YEP? En el YEP Claro Todo es deslizado a la contraloría Entonces pues... Estamos en un proyecto de... que el vino está dando, digamos, un préstamo para hacer una compra del software y igual le estamos poniendo en la parte del contrato, en las TDRs que nosotros vamos a... a ser los propietarios y propietarios de todo lo que se desarrolla ¿Y qué es el TDR? El TDR, los términos de referencia es lo que se hace como contrato con las empresas entonces nosotros literalmente desarrollamos todos los... necesidades y requisitos porque nos vamos a ver un documento que se llama los términos de referencia y esos términos de referencia los... los publicamos en el CERCOV o donde... en este caso como es financiero por el BIT también en las páginas del BID el BID es el banco... de americano... en el CERCOV que da préstamos básicamente a las instituciones públicas para que mejoren su estructuro a nivel de software, hardware, o puede ser de edificios ¿Qué piensas sobre las metodologías de desarrollo de software? A ver, como metodologías, yo diría que, o sea, te puedo hablar de la realidad que vivimos nosotros, nosotros somos básicamente una entidad pública, y por ser una entidad pública nos dirigimos a varias normas y procedimientos, tenemos nosotros internamente acuerdos, que el controlor saca, y nosotros nos dirigimos a los acuerdos. Entonces, decir que atrapamos con una metodología ágil es bien difícil, porque nosotros estamos en un tema un poco, digamos, que burocrático, no podemos avanzar en un formaje, sino que es un poco más estructural. ¿Para que todo el tema de la burocracia les impide hacer cosas, como ves, la metodología ágil y que puedes poner de forma más eficiente? Lo que pasa es que un ejemplo básico de metodología ágil y como nosotros trabajamos voluntariamente es, por ejemplo, un control de cambios. Digamos que cambia una normativa y tenemos que hacer un cambio en una aplicación. Lo que pasa es que nosotros para realizar ese cambio no hacemos como dice la metodología ágil que hace una negociación con el usuario y lo implementa sin seguir. Nosotros tenemos que esperar varias aprobaciones para recibir nosotros poder realizar el desarrollo y la implementación. Entonces, digamos que en este campo se aplica, pero no se aplica totalmente. Internamente cuando llega el documento ya acá aceptado y aprobado, nosotros trabajamos de una forma, digamos, que ágil. Negocian entre nosotros los tiempos y la velocidad de esa... ¿Internamente sí se ve mejor? Internamente sí lo manejamos. Pero digamos que en la parte de negociaciones y que... ¿Cuáles desarrollos? ¿Qué es lo que te recomiendo de eso? ¿Qué es lo que te recomiendo de eso? Pero como algún ejemplo, como te dije desde el comienzo, nosotros somos una... Digamos que un negocio bastante particular que no podríamos nosotros contratar software hecho para otras empresas. Entonces, la recomendación internamente como nosotros como contraloría es que desarrollemos todas las... Todo lo que es core de negocio se ha desarrollado por nosotros porque conocemos la tecnología, sabemos cómo se trabaja, conocemos a nuestra gente. Entonces, es bien difícil que contratemos software especializado para nosotros. Hemos visto, hemos buscado en el mercado, hemos contratado un par de software, pero no se ajustan a nuestra realidad. Entonces, lo que te puedo decir es que no se puede buscar. Entonces, lo que yo recomiendo es que para nuestra realidad lo desarrollemos. Digamos que para otras empresas que pueden comprar un EP o no le pueden tomar o es más fácil. Claro, todo depende de los requerimientos que les pide la institucional. Correcto. Eso se tiene que gastar. No sé. Sí. Lo que pasa es que nuestra institución no se parece a ningún otro. Entonces, no hay un software que sea adaptable a nuestro negocio. O puede haber en el mercado, pero no hemos encontrado. Más o menos un tiempo estimado desde que se inicia el proceso hasta que se termina en el mercado. ¿El grubón? ¿De saber más o menos? Sabes que es bastante subjetivo porque tenemos aplicaciones que son chiquitas, que se desarrollan en corto plazo. Puede ser que digamos que la más chiquita la podemos implementar en una semana. En una semana. Pero tenemos aplicaciones más grandes que se van acelerando a medida que pasa el tiempo. Y estamos en un proyecto ahorita que nos va a durar siquiera un año. Un proyecto de negocio. Y, o sea, si es un proyecto así bien largo. Y, por ejemplo, tienen siempre el modelo que tienen que seguir. Si es que no pueden pasar de un proceso al otro, hay como que existe un... como que se estanca. Y no pueden seguir. Como que eso se le va a pasar. Sí, sí pasa. Y, como por nuestra realidad, los acuerdos y las metodologías, a veces, no están completamente claras porque los acuerdos los desarrollaba un abogado. Y, digamos, que tenemos que aclarar procesos o procedimientos que hay que seguir, que no están claros en la norma. Digamos que ahí nos estancamos hasta que hay una aprobación. Tenemos un área aquí de normativa, se llama. Esa área normativa es la que te dice cómo se deben hacer los procedimientos de acuerdo a la norma. Si es que hay algo no está claro en los acuerdos, la normativa es la que se encarga de establecer o aclarar cómo deberíamos nosotros implementarlo. Porque nosotros, como Tinoquia, somos solo ejecutores de lo ya pensado, de lo ya normal. Ya. Entonces, ¿no podría como que establecer una comunicación directa entre los dos? Es que todo, no, todo tiene que ser aprobado por, aprobado por la máxima autoridad. Entonces, digamos que nosotros, nosotros no podríamos, digamos que llegamos a un, como tú dices, a un estancamiento, porque no se sabe, o no se está de acuerdo con algo, o no se tiene normado. El primero tiene que ser normado para nosotros implementarlo. Entonces, no podemos, digamos, presentarnos o decir así se hace. ¿Cada por el texto, primero la analiza y la implementa de mi papá? Nosotros tenemos, bueno, tenemos gente experimentada en la controluría que ha pasado ya bastantos años. Por ejemplo, la señora Pati Tobar que tenía 15 años en la controluría, o creo que más. Entonces ella se conoce el negocio del derecho. Entonces, digamos que ella, en realidad hace el análisis de qué es lo que se debe implementar. Y si es que no hay algo claro, pues también que vaya a implementar la normativa. Entonces, hacemos una etapa de requerimientos. Se hace un documento de visión y alcance. Se pasa al desarrollador, el desarrollador lo implementa. Arquitectura lo analiza, a ver si está bien desarrollado. Y si es que está todo bien, pasa al área adecuada. El control de clientela hace casos específicos de uso de la herramienta. Mira todas las posibilidades que pueden haber. Y lo pasamos a la infraestructura y la infraestructura pasa a coerción. ¿Tienen que hacer varias pruebas para lanzar? Sí, hay el área de control de calidad que realiza las pruebas pertinentes. Aquí todo tiene que ser formalizado. Tenemos una norma, la 401, que no le arige a todas las instituciones públicas. Donde dice que tiene que ser debidamente el proceso de control de calidad. O control de cambios, debidamente aprobado, pasado por jugar y después por el futuro. Entonces nada puede, digamos, que pasar al desarrollador que sea directo a paso a producción. No, todos sirven una serie de requisitos. ¿Eso es el ritmo más de lo tradicional que es que hay más por paso? Sí, o sea, en realidad el paso a producción no difiere del ágil. Lo que, lo que, lo que, el desarrollo lo que diría es que, la parte de desarrollo si repasa producción, es, tiene que ser igual en todo. ¿Los software que desarrollan, tiene un manual de usuario para que los personas puedan, así, de demostrar? Sí, sí, sí. Bueno, en general nosotros no desarrollamos el manual de usuario. Lo hace el funcional, con el que hicimos levantamiento. Ellos hacen el manual de usuario, se les da un ambiente de pruebas para que empiecen a hacer, a probar, y saquen pantallas del manual y hagan el manual de usuario. Y ellos difunden el resto de la computadoría. Entonces, estamos, estamos bastante ligados, entonces, es difícil que nosotros lo hagamos del manual y capacitemos. Entonces, se nombra un, un superusuario, se podría decir, que es el que conoce todo el sistema, y es el que va, es el encargado de, de dar, del manual, de capacitar, o si es que hay alguna falla, ya tendrá funcionamiento. Si es que hay alguna falla, ya tendrá funcionamiento. Si es que hay alguna falla, ya tendrá el código, pues, ahí sí pasa acá. ¿Y los programas que desarrollan, o sea, si son, un rato, o sea, si? Nuestra arquitectura es web, tenemos servidores físicos, estamos renovando la infraestructura igual, como el BID. Entonces, a veces tenemos un poquito de problemas de ancho de banda, que se satura. Pero es porque nosotros trabajamos con bastantes documentos, nuestra producción es bastante documental. Entonces, escanean, suben, cargan. Es bastante pesado. Nuestro tipo de negocio es los documentores. Los documentores son los que van a hacer documentales, y están las entidades, y ellos suben documentos, con evidencia de algún acto, de lo que están trabajando. Entonces, ellos escanean y se han subido documentación. Sí, 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 es propio el sistema. Antes teníamos un sistema que se llamaba AutoAvnis, que hasta el año pasado trabajamos con eso. Entonces, ese sistema era igual para hacer documentación, o sea, bibliotecas digitales. Pero este año lo desarrollamos nosotros. ¿Y cómo se llama Sistema AutoAvnis? O sea, todo nuestro core de negocio está metido en un solo sistema, que se llama SysconWeb, que es Sistema de Control. Tenemos varios proyectos de desarrollar más cosas. Entonces, aquí en el core de negocio está el control, que es lo que hacen los auditores, que hacen las auditorías de todas las entidades. Después pasa la predeterminación. La predeterminación es que se encarga de ver si es que hay responsabilidad de los auditados. Y ahí, ese sistema es el que nos falta porque está en Pago Google. Debenar para responsabilidades, juicios, eso es todo. Bueno, entonces, muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo. Y creo que agradecemos. Y por indicarnos a los profesionales. Perfecto. ¿Cualquier cosa? ¿Los dos? Bien. Muchas gracias. Gracias. Y si es que buscas también la norma 401, que es lo que te digo, que establece las normas para todas las entidades públicas, para la parte tecnológica.